Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Géminis. He colocado esta figura, este arquetipo que eres tú, el mago. ¿Vais a hacer magia? O la ley de Asunción, un proceso creativo para poder estar con tu persona o tener buenas finanzas. El mago lo hace todo posible. Pongamos esta energía, hagamos magia, amigos, también con el dos de bastos. ¿Qué quiere esta persona de ti? ¿Qué sucede en vuestra relación? Géminis. ¿Y si supierais que hay muchas formas de poder cambiar? Dicen que no se puede, no es cierto. Podemos cambiar el curso de nuestra historia. Géminis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo lo manifestaréis. En la sección de miembros nivel magia, vosotros encontraréis la meditación más poderosa de amor para atraer, hacer que esa persona piense en ti. Mirad, no solamente en nuestro canal, sino en otros, lecturas maravillosas, imágenes, vídeos que contengan historias de amor. No hagamos finales con drama, sino que sean felices. Géminis. Y todos aquellos que queráis llevar el amuleto de San Rafael, el de San Miguel, Metatron, que voy a compartir con sus poderes, podéis uniros al nivel magia. Y ahora sí, Géminis, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y sepamos que hay. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién está detrás de ti, Géminis? Géminis. Géminis. Tenéis una lectura general maravillosa. San Rafael siempre nos acompaña a todos. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? ¿Cómo te ama esta persona? Géminis. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Géminis, el loco. Hay incógnitas aquí, Géminis, con el loco. Ya sabemos que hay alguien que salta por ti, que tiene ilusión en esta aventura, relación contigo, con el loco. Acuario. ¿Qué más? Géminis. ¿Ríes mucho con esta persona? ¿Le gastas bromas? Porque yo siento esta felicidad en mí ahora. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Géminis. El juicio final. Algo se está aproximando. Quiero que veáis bien la situación que tenéis por delante. El loco es un inexperto. Eso no quiere decir que vosotros no tengáis experiencia, sino que hay mucha ilusión. Al otro lado, una esfera de Dios, un juicio para el que tenéis que prepararos. Un tiempo divino para encontraros. Siento que no todos tenéis aquí 20 años, algunos más. Y estás esperando que esto llegue hasta con muchas ganas y potencia. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses. Géminis. Guías espirituales. Acción, amigos, en ambos lados. En el loco y en el paje de bastos. Amigos, yo veo una situación donde los todos os tenéis que volver a ver. En este número 20 con Scorpio. Los todos encabezando una aventura. Géminis. ¿Qué más? El 11 a 11, amigos. Esto es sorprendente. Las bendiciones y la magia, amigos, para que esto suceda. Géminis. ¿Quién está detrás de vosotros? He dicho al comienzo. Mirad qué historia tenemos. Aquí habrá muchos grupos diferentes. De edades, por ejemplo, o circunstancias. Algunos estáis entre una franja de entre los 20, 30 y tantos. Otros a partir de 40. Y más. 60, 70. Hay un entusiasmo, un idealismo en tu persona y en ti. Con un centro donde yo no estoy. Es Dios, vuestros ángeles, arcángeles. Y hay un 11 a 11. El 2 de copas también es un 11 a 11. El loco, salta, Géminis. Acuario tenemos al otro lado del juicio final un paje de bastos. Puede haber un viaje que vosotros hagáis real. No estoy hablando de simbolismos ahora. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Los dos encontrándos. ¿Quién nos ha dicho que, a pesar de tener 20, 30, 40, 50, 80, no podemos tener esta ilusión? Rompe tus límites. El juicio final. Número 20. Escorpio, Plutón. Para algunos siento que ya estáis juntos, sois pareja, el 2 de copas, los enamorados. Para otros es una aventura algo incierta, Géminis. Os he dicho que podríais cambiar vuestra vida. El loco lo hace en cuanto da un paso saltando al abismo. Va a haber mucho que compartir con esta persona, amigos. Vamos a colocar Escorpio en el juicio final. El loco es Acuario. El paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Se unen la inexperiencia a la experiencia a la vez, en todos nosotros. No somos expertos en todo. Con un viaje muy largo y una persona. El 2 de copas. Algunos sí estaréis juntos o ya habéis sido pareja. Es también un 11-11. Te miro al espejo. Me encantas. Me devoras. El 11-11. Tus guías te dicen también en el juicio final que estáis en el camino correcto y que os encontraréis. Puede ser a través de un largo viaje o de que hagáis uno juntos. El 3 de bastos, Aries. Tres bendiciones han llegado para ti. Pon un like, Géminis. Escribe en comentarios yo en tu cuaderno. Tres bendiciones me las entregan mi padre y mis ángeles, arcángeles, para que yo me una a esta persona. Las almas recuerdan situaciones y tienen esa ilusión. Nunca la pierden. Y no deberíamos. Géminis. El 3 de bastos, Aries. El 2 de copas, noviazgo, matrimonio. Algunos sí queréis casaros. El 11-11 acompañado con las almas llamas y una luna. ¿Qué secreto no te deja dormir, Géminis? Vas a hacer el ritual próximo de la luna rosa, el 23 de abril, por la noche. A partir de las 12. Las almas y las llamas uniéndose. Pasión, deseos secretos que muchos tenéis. Tu persona también. Géminis, estáis aquí con el alcance San Rafael. Algunos os dirían, tened cuidado al saltar. Es verdad. A veces hay situaciones que tenemos que mirar. Si yo tengo el 11-11, el juicio final, las almas, llamas, las bendiciones, hay que dar ese paso. El paje de bastos también. Tú estás aquí. La luna llena, magia y rituales. Puede que alguno de vosotros lo haya hecho. Magia. No tiene que ser siempre contratando una persona, que haga un ritual. Algunos tendréis vuestra intuición, poderes o habéis hecho un ritual por tu cuenta. Hacedlo. O sabéis de oraciones secretas. Géminis. Los enamorados aquí. La luna, cáncer. ¿Qué más nos van a decir? Géminis. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, Géminis. Guías espirituales. Iluminadnos para Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. Amigos, además el cuatro de bastos. Voy a sacar más cartas porque siempre hago lo mismo para cada signo, aunque amigos. El fuego del 11-11. El cuatro de bastos. Cuatro bastos hay aquí. Con una persona que quiere estar contigo ya. O que lo ha estado, Géminis. ¿No lo veis? Claro. Te quiero con toda mi fuerza y mi pasión. Me desvivo por ti. Me enciendes. Me encanta tu cabello. Algunos tenéis el cabello largo. Os lo habéis mojado con esta persona. Géminis. ¿Deseáis una boda, una conciliación, un encuentro nuevo? En el cuatro de bastos está Aries, Júpiter y Venus. Y vosotros en un centro. Géminis. Tienes a San Rafael y muchos guías aquí. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Guías espirituales. Iluminadnos. Y además, seguro, amigos, que haya algo de esta persona que vosotros tenéis. Aunque sea una foto. Porque sé que algunos estaréis en separación o en una larga distancia. Todavía no os conocéis, otros sí. Aquí hay algo personal. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. De abril y próximos tres meses. No he visto qué carta era, amigos. Vamos a sacar tres más. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Confiemos en ellos. En esta semana. Géminis. De abril. Amigos. Como son las cartas del principio. Voy a volver a meterlas. Porque han salido también, hay varias. Y si tiene que salir el mago, saldrá el tres de copas. Géminis. El juicio final sí lo tengo que dejar aquí. ¿Comprendéis? ¿Por qué me dejo llevar? Voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Géminis. Géminis. Un rey de espadas. Esta carta también ha querido salir antes con este rey. Mirad qué situación hay aquí. Algunos todavía estáis solteros con el nueve de pentáculos. ¿Qué tenéis? La magia. Amigos. Estas cartas que veis ya son mágicas de Borsi. Están hablando de dioses nórdicos. Estáis sobre la piel de un oso, habiendo ganado peleas en la vida. Representa una soltería. Mercurio. Tenemos a Virgo en la luna. Y una mujer que se empodera. Que parece, amigos, un búho real. Los búhos reales nos traen noticias. Son grandes depredadores. Y también están asociados a la magia. Hay una persona que quiere entrar dentro de tu vida, o ya lo ha hecho Géminis, y que también es un rey. Algunos todavía estáis esperando solteros. Tendréis más pretendientes, eso sí. Vosotros elegís un caballero de pentáculos. Virgo y Leo. Yo siento para vosotros, Géminis, que hay más personas, pueden ser dentro de un ámbito laboral, que sean más mayores que vosotros. Otros podéis tener una diferencia de edad que querrían una relación, como este caballero. Tú, enfoque está en alguien, preciso. El juicio final. Lo dejo porque lo teníamos aquí. Escorpio. Donde todo parece arrasarse, donde hemos estado en una batalla, los cuerpos se levantan. Algo nuevo no sólo está llegando. Géminis. Escucha las señales que te están dando esta noche. El carro. Avanza. Número siete es cáncer. ¿Cuántos tenéis gatos? Los gatos también se les asocia a la magia. A la protección, si son negros, lo tiene la reina de bastos. Y son verdes. Ay, esperanza. Sé este látigo. En tu vida, Géminis. A por todas, te diría el carro. Y además siento para vosotros con el nube de pentáculos que sois bastante independientes. Si quieres estar con él o con ella, es porque tú quieres. A ti no te hace falta nada. ¿Qué más? Ni siquiera había visto que había dos cartas. Vamos a descubrirlo. El ocho de bastos. Hay una persona que parece estar ciega porque recibe mensajes de estos bastos, que ya os he dicho muchas veces que sí son mágicos, mensajes intuitivos que también puedo escribir a través de estos libros y dejarlos. Parece un monje, amigos. Con un arco iris. Alguien te va a escribir pronto. Y en el día de pentáculos hay un éxito. De nuevo a Virgo. Estos barcos llegan. Con muchas noticias. Y algunos me atrevería a decir, Géminis, que no vivís en el mismo país donde habéis nacido con el día de pentáculos. Donde hay un linaje, influencia familiar y que puede que dentro de poco a otros hagáis un viaje para ver a vuestra familia. Con el día de pentáculos. Géminis, que así sea para vosotros. Disfrutad de vuestro tiempo con el nueve de pentáculos. Guíaos por esta luna, por la magia también, con estos búhos reales, estos gatos. Y familia, que algunos posiblemente tengáis que iros a otro país, lugar, para veros con estos barcos que están llegando. Géminis, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros? Si que deseáis, activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Bendiciones, amigos. Gracias.